El amor no es muy bien eso, el menos amor no es celos, el más amar y el más ser más canto Sintiendo por amar tanto, luchando por el dolor al aire, las todas serían matándome, ganadímelo el amor Perdí a su amor por sonido, perdí a lo tonto, perdí a lo tonto, perdí, 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 perdí Yo le dije nada a esconderar, mi compañera, lo único que me corriera, mi amigo era el amor Señor, Indignible, empiezo, perdí... Meanwhile, indignible, perdí, 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 perdí Indignible Soy Su corazón Y así me ha bendido Mi alma y tuve caído Mi alma y tuve caído Se ve en el sol Y con el vento en los ojos Ya no soy de mi corazón Un ángel Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Y en el sol Por favor Mi alma y tuve caído y 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